Casi todos hemos podido ver la película de Enredados, la hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 7 errores que no habías notado de la película de Enredados. Vamos con el video. 1. En el inicio de la película, cuando Rapunzel está jugando con Pascal a las escondidas, Pascal se encuentra escondido en un jarrón, y mucho ojo a esta escena, porque vemos que el jarrón tiene pintado una flor. Después, cuando pasa la canción, Rapunzel se vuelve a asomar, y podemos observar que el jarrón desapareció. 2. Cuando Flynn es perseguido por los guardias porque robó la corona, en esta escena vemos que lo persiguen 5 caballos, uno de ellos gris, que en el cambio de toma desaparece y se convierte en café. 3. En la escena donde Rapunzel y Flynn escapan y por error entran a una cueva, vemos que Flynn se corta su mano por tratar de encontrar salida. Cuando finalmente logran escapar de la cueva, observamos las manos de Flynn, y sorpresa, ya no tiene la mano cortada. 4. Cuando Rapunzel está peleando con su madre y le pide salvar la vida de Flynn, vemos que tiene unos cuantos cabellos en la cara, en primer plano. Cuando la toma cambia, los cabellos desaparecen. Hay que tener un detalle importante aquí, ella no pudo haberse acomodado el cabello porque tenía esposadas las manos. 5. Cuando Rapunzel se acerca a Flynn, el muy dolido por la herida que le hizo la malvada Gothel, en la primera escena vemos que tiene la mano con una esposa y encadenada. Cuando su mano se acerca a Rapunzel, vemos que por sorpresa la esposa desaparece, y cuando la toma se abre, vuelve a aparecer. 6. Cuando Flynn corta el cabello de Rapunzel, para acabar con el hechizo de la madre Gothel, esta comienza a transformarse. En este cambio, observamos que su piel se torna blanca y arrugada, y es cuando cae de la torre. En su caída, observamos las manos, que de nuevo tienen una apariencia normal, que es algo que no tiene lógica, porque supuestamente, cuando cayó, ya se había convertido en vieja con un color blanco y arrugado. 7. En esta escena, donde Flynn aparentemente está muerto, en primer plano, observamos la posición de su mano, que está abierta. En el cambio de escena, observamos que tiene su mano con el puño cerrado, que si nos ponemos a pensar, es algo que no pudo haber sucedido, porque Flynn supuestamente estaba muerto. Estos son los errores de la película de enredados, esperamos que te dañemos la atención, y que te hayan agredado. Me interesa, piensas, comenta, que te pareció el video, y si conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!